Bajo el lema Sí el financiamiento universitario, la comunidad UNCE marchó en defensa de la universidad pública en consonancia con las universidades nacionales de todo el país, que piden por la aprobación del financiamiento. Autoridades, estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, egresados, representantes gremiales y agrupaciones de la sociedad estuvieron presentes en la movilización que salió desde sede central hacia el Centro Cultural del Bicentenario. Allí se unió la intendenta de la ciudad y se leyó el pronunciamiento del Honorable Consejo Superior de la UNCE, para seguir siendo una nación, sí al financiamiento universitario. Venimos en defensa, digamos, de lo que es el presupuesto a la educación, que está totalmente en detrimento en estos últimos tiempos y si sigue así, evidentemente va hacia la destrucción. Entonces hoy estamos por eso, para defender, digamos, el derecho de todos a la universidad pública, a la educación. Yo soy personal no docente y docente de la universidad, 30 años de no docente y la verdad que tenemos que volver a salir a las calles, como en la década de los 90, por ahí, ¿no? Se está repitiendo todo. Entonces, si nosotros no salimos a las calles, que ya estamos por jubilarnos, ¿qué espera para los chicos que van a venir? La universidad es todo para Santiago del Estero. Y cada vez hay menos estudiantes en las aulas, los profesores están precarizados, con sueldos que están debajo de la línea de pobreza. Las universidades cada vez tienen menos actividades de extensión, debido a que no hay presupuesto para nada. Las profesiones que actualmente hay en la Argentina son vitales en la Argentina y sobre todo que necesita una amplia gama de profesionales. Y la amplia gama de profesionales los va a conseguir aquí, en Argentina, en Santiago, en todos lados, en todas las universidades públicas de la Argentina. Bueno, ya estamos acá, justamente en la marcha, apoyando el apoyo, todo el apoyo de la universidad pública, el apoyo de la ciencia argentina, no al veto, sí al financiamiento y todo el apoyo. Estamos hoy aquí en día porque somos el futuro del país. Quiero cumplir el sueño de ser ingeniera forestal, así como también otras carreras que estoy estudiando, y ser el futuro del país y poder devolverle a la universidad todo lo aprendido. Estoy en representación de los profesionales de la facultad, me recibí de licenciada en ecología y bueno, defendiendo los derechos, tanto como los que yo he pasado, como los de mis demás compañeros. También soy becaria con ICED, entonces defendiendo que se puedan seguir realizando este tipo de becas, este tipo de aporte a la sociedad y bueno, acompañando a todos los compañeros en estas luchas. En la Facultad de Humanidades de la UNCE tuvo lugar el quinto seminario titulado La responsabilidad social y los objetivos de desarrollo sostenible. Es un programa que está financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias. En el día de hoy vamos a llevar a cabo el quinto seminario que se denomina la responsabilidad social y los ODS, donde van a disertar el licenciado Hugo Marcelino Ledesma, la contadora y magíster Ana María Campo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y quien les habla. Vamos a estar a cargo de este quinto seminario. Tenemos una participación variada, está por un lado alumnos, egresados, docentes de nuestras carreras. También participan los integrantes de Coreza, que es la cooperativa que trabaja también con UNCE Verde, los integrantes de UNCE Verde y también otras personas que no pertenecen a la universidad, que son del mundo empresario o que son empleados de empresas que están interesados en la temática. Se viene hablando entre los académicos y los empresarios desde el año 1920 o 1930 en adelante y lo que ha surgido a través de la ONU son los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030, los 17 objetivos, que estos vienen a apalancar, digamos, a las organizaciones que están trabajando con responsabilidad social. En ese sentido, UNCE Verde es una de esas acciones y esos programas que están ya instalados en la universidad como un programa permanente que aporta la sostenibilidad de las acciones que realizamos día a día.